Música Esta noche, delincuentes agreden a policía durante bloqueo en la Panamericana Norte. Además, Chibolín y la fiscal Peralta reaparecen. Y llega a nuestros estudios el hermano del expresidente Alejandro Toledo y el ministro de Educación Morgan Jero. Música Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa Soy Milagros Leiva. Bueno, vamos a comenzar la semana primero diciéndole a Augusto y a Maricel que me paguen. Estoy puntera en la tabla de las apuestas. No sé ni cómo he llegado a ese puesto. Espero no bajar. Ya, pero vamos a ponernos serios porque están pasando muchas cosas en la escena política y judicial. Hoy día, Andrés Hurtado se presentó en la audiencia, ha dicho que está colaborando con la fiscalía. No ha dicho que es colaborador eficaz, ha dicho que está colaborando. No sabemos qué tipo de colaboración, imagino que está cantando todo lo que sabe. Y además ha dicho que él tiene cómo demostrar arraigo. Vamos a escuchar. Decirle a la fiscalía que vengo colaborando con la fiscalía siempre. Pero en el tema del arraigo, yo en el departamento actual donde estoy, está rentado a mi nombre y notariado. En una prestigiosa notaría. Que en mi trabajo tengo suspensión hasta que usted o ustedes lo decida, señor juez. Para finalizar, yo en un momento, después de que todos los noticieros y todos los diarios y todas las redes dijeron, señores jueces, que yo no estaba en el Perú, realmente fue un show televisivo. Soy el único sostén de la familia de Lujita, Lujita. Ella tiene nueve años de edad, está en un colegio no convencional como todos los colegios. Solamente hay ocho niños en su clase. No tengo ningún peligro de fuga, nunca lo tuve, no terminé mi programa hace tres sábados y en ningún momento agarré un avión y me fui del país. No tengo por qué irme. Yo puedo afrontar mi juicio fuera, con toda transparencia, y dedicarme a trabajar, que 38 personas se han quedado sin trabajo y prácticamente su familia necesita también del trabajo que yo les doy. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, imagino que cuando dice yo no he tomado el avión, está señalando a su gran amigo Siucho, ¿no? Que a la primera de bastos y en cuanto pudo se fue. No lo sé, ¿qué decidirá el juez San Martín? Tampoco lo sabemos. Así que vamos a esperar el pronunciamiento, ¿no es cierto?, frente a esta apelación que ha hecho Chibolín y que dice que ha dejado sin trabajo a mucha gente y sobre todo que está absolutamente preocupado por su pequeña. Ahora, el show del día ha sido de Martín Vizcarra. Miren, yo siempre he sido muy crítica de los fiscales de Lavallato, sobre todo de Vela y de Pérez. No soy tan crítica de Juárez. Primero, porque Juárez no es un busca cámaras. Segundo, porque, bueno, se ha demorado, yo sé que se demora y, bueno, la fiscalía tiene a veces sus tiempos, ¿no? Pero me parece que en el caso de Martín Vizcarra tiene un caso muy sólido, no por gusto su amigo y los jefes de las empresas involucradas en las coimas y sobornos pues han declarado cómo le dieron la plata con tanta disonante en sobres, ¿no? Pero Vizcarra y su abogado ha intentado por todos los medios suspender la audiencia. Muy bien las juezas, que no se han dejado pisar el poncho, y muy bien el fiscal Juárez, que incluso terminó diciéndole al abogado que ya, ¿no?, que se deje de tonteras y que permita el desarrollo de la audiencia. Vamos a ver un poco lo que ocurrió. Soy Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Actualmente, ¿cuál es su ocupación? ¿A qué se dedica? Es profesional independiente. ¿Cuál es su ingreso mensual aproximado? Entre 10 a 12 mil soles mensuales. Señor abogado, ya este colegiado ha decidido porque el recurso de queja no se plantea en la audiencia, porque estamos en una audiencia ante el órgano jurisdiccional al cual se ha denegado recurso a felación. Lo plantearía, por supuesto que sí, como debe de ser con las formalidades, ante el órgano superior que corresponda, señor abogado. Escuchando a la defensa del señor Martín Vizcarra, veo que es más de lo mismo de lo que alegó en un comienzo. Y es evidente que existe una actitud dilatoria de que se instale el juicio oral. Es un caso emblemático, toda vez que una vez más se trae a juicio a un expresidente de la república por hechos graves como es de corrupción. El caso lo hemos denominado las coimas al amigo del sur. Y este caso, señores magistrados, está dividido en dos hechos. Señora magistrada, el abogado, por favor, no deja continuar. Ya interrumpió anteriormente, ahora nuevamente lo hace. Señor abogado, es la presentación que nos está haciendo en el PPT. Pero eso no puede haber un adelanto, justamente un adjetivo denigrante o que esté dando conocimiento al público en general de que ya se habría cometido un delito. Porque asumir eso, señora magistrada, evidentemente ahí le está adjudicando un calificativo a todo lo que ha sucedido. Yo le pediría que le llame la atención al abogado porque viene interrumpiendo y no deja continuar en este juicio. Sí, señor abogado, por favor. Ya inició el uso de la palabra del señor fiscal. En su momento usted también se le dará el uso de la palabra cuando realice sus alegatos. Es un miserable Martín Vizcarra, porque está bien que odie a Alan García y todo lo que quiera, ¿no? Todos pueden odiar a Líder Aprista, pero ya señalar esto en plena audiencia y además es bien pinocho y bien mentiroso, todos lo sabemos, ¿no? Primero decía que nunca iba a traicionar a PPK y lo traicionó y dice que nunca ha agarrado plata, ¿no? Y que nunca ha recibido coima, pero su amigo José Manuel Hernández, ex ministro además, que se ha convertido en colaborador eficaz, no dice lo mismo. De hecho, él ha reconocido que actuó como intermediario entre la constructora de ingenieros civiles y contratistas generales de ICSA y que Vizcarra habría recibido un soborno, una coima de 1.3 millones de soles. Así que, ¿cómo va a poder contradecir, contrarrestar, cómo va a poder negar lo que su propio amigo ha contado que sucedió ante sus ojos? No lo sé. Yo creo que Vizcarra está frito. También creo que toda esa historia de mi partido, el Perú primero, ¿no? Quizá debió llamarse la coima primero, uno nunca sabe con él. Creo que todo ha sido urdido para crear esta narrativa de que es un perseguido político y que él es el papá de Tarzán y el hombre más querido. Dice, pues, que solo gana, ¿no? ¿Cuánto ha dicho que gana? 10.000 y 12.000 soles. O sea, ya no vende peluches. No lo sabemos. Lo cierto es que va a estar en juicio. El fiscal Germán Juárez Atocha ha dicho que por lo menos en tres meses espera recibir la sentencia. Él ha pedido 15 años de prisión efectiva y seis años de inhabilitación a cualquier cargo público. Esto, vamos a ver qué ocurre. En Cristiano hay muchas pruebas. La fiscalía ha dicho que tiene 33 testigos y 142 documentos para demostrar la culpabilidad de Martín Vizcarra. Y, bueno, evidentemente va a ser el Poder Judicial quien tome la decisión final. El abogado, porque ha cambiado de abogado, francamente se dedicó a interrumpir e interrumpir y la jueza hasta le tuvo que llamar la atención. ¿Qué va a pasar? Esto recién está comenzando, señores. Lo que yo creo, es mi modesto punto de vista, creo que Martín Vizcarra se va a ir a la cárcel. Porque hay demasiados testigos y, discúlpenme, pero los que le dieron la plata, los que lo coimearon, han declarado. Se han convertido en colaboradores eficaces, hay la ruta del dinero, hay trazabilidad y no sé cómo va a poder salir de esta el señor que se creía el mejor presidente de la historia peruana. Bueno, por supuesto el abogado de Martín Vizcarra tiene las puertas abiertas de este programa para dar todos sus descargos y convencer al mundo de que él es inocente. Pedro Toledo es el hermano del expresidente Alejandro Toledo. Y por supuesto que queremos también escucharlo. Él ha dicho que la condena de 20 años y 6 meses que hay en contra de Alejandro Toledo ha presentado varias fallas en el debido proceso. El señor Toledo ha asegurado que Leán Carp quiere colaborar, pero no con las condiciones de prisión preventiva. Lo hemos invitado porque yo sí creo en el cruce de información. Y bueno, él ha aceptado venir al programa. Entonces, vamos a darle la bienvenida de inmediato. Y señor Toledo, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. En primer lugar, ¿cómo está su hermano? ¿Qué le ha dicho el expresidente Toledo ahora que usted lo visita en prisión, cuando usted mismo presenció la sentencia? Cuéntenos un poco, ¿qué es lo que le dice el presidente Toledo? Vea, en principio, la familia y los que los queremos al presidente Toledo, nos hemos sentido muy dolidos con esta sentencia de 20 años que consideramos nosotros como una pena de muerte ya adelantada. ¿Por la edad, básicamente, de su hermano? No solamente por la edad, sino por los males que él tiene. Él tiene varios males que han sido tratados acá en el Perú cuando ha estado como presidente. Después viajó a Estados Unidos, ha sido tratado del cáncer. Tiene un trasplante de un metal acá en el hombro. Tiene el tema cardíaco. ¿Un trasplante de un metal, no entiendo? Sí, él se rompió el hombro y le colocaron un platino. Ah, ok. Tiene una prótesis. Una prótesis. Últimamente, cuando llegó acá el 23 de abril, le hicieron los primeros exámenes médicos y arrojó una presión muy altísima. Claro, obviamente producto del estrés y de todo lo que estaba viviendo. Y eso, la doctora del hospital del Cono Este tuvo una atención muy, muy rápida porque no era normal las pulsaciones. Y eso ha pasado después de 15 días. Sí, hemos visto cómo el propio señor Toledo pedía atención inmediata a su salud. Pero lo cierto es que ya recibió la condena de 20 años. El tema del dinero, y ahora se abre el otro frente de Coteva, el tema del dinero es un túnel que todavía no tiene luz en su camino porque evidentemente él se compró, ¿no es cierto?, una oficina, una casa, y el principal colaborador de la fiscalía está muerto. ¿Cómo cree usted que puede salir librado su hermano y en dónde considera usted las principales fallas en este debido proceso? Eso quiero escuchar. A ver, en el adelanto de la sentencia nunca se le dieron los considerandos. Claro, porque es un adelanto. Precisamente porque la jueza que estaba dando la lectura la lectura se acogía a un artículo de ley del Código Penal. Pero sin embargo, en ninguno de los casos, ¿cómo se le puede estar leyendo la sentencia sin antes de conocer todos los considerandos? Esa es una. Lo otro es que el tema de la sentencia ha sido un copia y pega porque lo que ha pedido el Ministerio Público lo ha trasladado al Poder Judicial. O sea, ¿usted cree que los jueces no han valorado las pruebas que ha presentado Alejandro Toledo? Exacto. No han tenido ni un mínimo de valoración, ni siquiera la hoja de ruta del dinero que Alejandro Toledo y su defensa técnica han presentado. ¿Correcto? Y ese no es un informe propio hecho de la defensa técnica, ese es un informe del Banco LGT de Suiza. ¿Quién emite ese informe? Es el señor Fritz Urs, que era el oficial bancario de las cuentas de Maiman. ¿A quién pertenecían últimamente? A la hermana de Maiman. Pero al inicio era el recorrido de una offshore a otra offshore y seguían hasta llegar a la cuenta. Todo a nombre de Maiman. Todo a nombre de Maiman. Pero ¿cómo explica usted que Odebrecht le haya dado tanta plata a Maiman? ¿Acaso Maiman era presidente del Perú? ¿Acaso Maiman era el principal constructor del Perú? ¿Acaso Maiman tenía que ver con proinversión? O sea, es imposible pensar o difícil creer que Odebrecht le haya dado plata a Maiman porque le caía bien y quería comer baglavas con él. Todo indica que Maiman era el testa de Toledo, era el gran amigo de Toledo. Entonces, ¿cómo nos explica la inocencia de su hermano? Porque sí ha escuchado la defensa, ¿no? Que el dinero era para Maiman, que Toledo tenía Maiman. Sí, pero a cuenta de que Maiman tenía eso. ¿Cómo puede explicar usted la inocencia de su hermano? A ver, hay amistades y amistades. Hay amistades que ayudan a impulsar a las personas y hay amistades que destruyen a las personas. Este es el caso de Maiman. Maiman se aprovechó de la buena fe de mi hermano para lograr configurar un lawfare. Armar todas unas piezas para destruir a alguien, pero ¿a cambio de qué? A cambio de un dinero que iba a ser recibido por Maiman. Pero en ningún momento Alejandro Toledo dio una orden. Y es más, Barata, cuando preguntan a Barata en Curitiba, le dicen si él había sido testigo y si él había recibido una orden de Toledo para que reciba dinero, Barata dijo, no me consta. No me consta que el presidente Toledo haya ordenado que se entregue ese dinero. Ya, pero ¿por qué? Usted me dice que Maiman era un amigo que destruyó. Destruyó. Ya, pero ¿por qué lo intentaría destruir? ¿Por qué pediría dinero? O sea, ¿por qué tendría que acercar a Toledo? La mayoría de las destrucciones de la humanidad es por dinero. Ya, pero... Es por dinero. Pero señor Toledo, yo entiendo, el dinero hace pelear a los hermanos, el dinero destruye a los amigos y a todo lo que quiera. Pero ¿cómo explica usted que Odebrecht le haya dado dinero a Maiman cuando no tenía aparentemente vela en el entierro? Maiman iba en el nombre de Toledo. ¿Cómo explica usted que Barata le diera dinero millones y millones tan rápido a Maiman sin haber hablado antes con Toledo? O de hecho, en una de las declaraciones, Barata cuenta cómo su hermano le reclamaba con lisuras, el vuelto, o sea, lo que faltaba. Bueno, esa parte nunca me lo comentó y tampoco se lo comentó a su defensa técnica. Pero sin embargo, Maiman tenía esa experiencia que había sucedido en otros países que había hecho lo mismo. ¿Y que había pedido plata en nombre de otros presidentes? Así es. Entonces, ¿era siempre un lobista o un testaferro? No, no. Un lobista y un aprovechador. Ese es mi concepto. Pero nadie puede aprovecharse de un presidente a ciegas. O sea, usted no puede ir a pedir en el nombre de su hermano si es que su hermano no lo sabe. Porque cuando usted vaya a pedir millones, el receptor de ese pedido va a llamar al presidente. Va a decirle, oye, tú le doy a Pedro, le doy a Maiman, le doy a Perico. O sea, nadie da millones así de fácil simplemente porque lo ven un hombre seductor, un hombre que sabe convencer a Maiman. Yo entiendo, pero por eso hablo sobre el offer. El offer es la estructura que va uniendo piezas, armando situaciones y hacer creíble una situación que uno lo interpreta. Uno lo interpreta, ah, sí, viene de parte del presidente. Ah, sí, viene de parte de otra persona. Entonces, esa trama que armó Maiman con sus demás funcionarios, que fue Leo Malamud, Savi Zainlan, y por último, el dinero que obtuvo él ha pasado a nombre de su hermana Michelle Yankelovir. ¿Correcto? Entonces, toda esa trama que se ha formado es por una amistad que ha tenido con Alejandro Toledo. Sí, pero porque la plata le llegó a Toledo. Toledo pudo comprar una oficina y se compró una casa en casuarinas con plata de Maiman que, ¿cómo llegó a él? Perdón, corrección. Toledo nunca compró nada. Corrección. El caso de Odres, este es un tema que se está juzgando acá. ¿Quién compró las casas? ¿Quién compró la oficina y la casa? Fue Coteva. Ya, pues, si Coteva ahora se va a abrir, se abre el otro flanco. ¿Pero con qué plata se abre todo? ¿Con qué plata se compra? La de Maiman. Ya, ¿y quién iba a vivir en esa casa? Toledo. No. ¿Que Maiman? La versión, a ver, Maiman tiene tres versiones. Al inicio dice, todo es mío. Segunda versión, oiga, todo ese dinero ha sido con los trabajos que hemos hecho con Odreveres. Tercera versión, no, todo es de Toledo. ¿Y por qué cambia la tercera versión? Porque cuando ya Maiman va a fallecer, los fiscales vuelan de inmediatamente a pedir una firma sobre la colaboración eficaz. Claro, van a Israel. Pero yo le podría decir lo mismo. Su hermano cambió varias veces de versión. Primero, la plata era del holocausto. Por supuesto que todos los hijos de Israel pusieron el dueto en el cielo. No, la plata era de mi suegra. No, la plata era de Maiman. Y nosotros hemos entrevistado al corredor inmobiliario y él mismo nos ha contado que con quien chequeaba las casas era con Elián, no era con Maiman. O sea, yo entiendo, señor Toledo, y además, bueno, yo no tengo por qué decirle nada, pero usted, su hermano, hace bien como hermanos a tratar de salir y defender a su hermano. Eso habla bien de usted, porque no lo está abandonando a su hermano Alejandro. Es más, Toledo seguramente se lo va a agradecer de por vida. Pero sus argumentos no son creíbles. Perdóname que se lo diga. Ni la jueza, ni el juez, nadie lo valora. Entonces, ¿no sería mejor que Alejandro Toledo reconozca sus errores, que le pida perdón al país, el que decía que era un cholo sano y sagrado, que no tenía las manos manchadas de corrupción y que no tiene argumento para salir bien librado? ¿No sería mejor, señor Pedro Toledo, que su hermano tenga un acto de constricción y reconozca todo lo mal que hizo? ¿Por qué tendría que reconocer una culpabilidad si él no la tiene? ¿Por qué? O sea, ¿usted cree que él es inocente? Yo estoy convencido. Ok. Estoy muy convencido de la inocencia y se va a demostrar. Se va a demostrar. Recién estamos con la primera instancia. Falta otras instancias. ¿Usted cree que en la apelación van a poder demostrar? Ah, desde luego. Ok. Desde luego. Bueno, muy bien. Entonces, yo lo voy a... ¿Cuándo se va a ver la apelación? El 31. De este mes. De este mes. Sí. Ok. El mismo 31, señor Pedro Toledo, lo convoco y lo vuelvo a invitar para ver cómo les fue en la audiencia de apelación. ¿Le parece? Ok. Y las puertas de este programa están abiertos. Dígale también, por favor, al presidente Toledo, que hace tiempo queremos entrevistarlo. Yo sé que el INPE no nos da permiso. Así es. Pero quizá él acepte un cuestionario, no sé. Lo comentaré. Lo comentaré. Por favor. Y como dije el otro día, las puertas de la fiscalía y de la defensa técnica del presidente son bienvenidos a mi programa. Ok. Pero sí creo que, discúlpeme que se lo diga, creo que los argumentos de defensa son poco creíbles. Pero bueno, cada uno se defiende como puede. Así es. Vamos a usar todas las herramientas legales para demostrar la inocencia de Alejandro Toledo. Eso no le quepa ninguna duda. Bueno, muy bien, señor. Mucha suerte en ese camino. Muchas gracias. Gracias, señor Toledo. Muchas gracias. Bueno, entonces tengo que ir a la pausa. Tenemos que ir a la pausa. El ministro, el principal escudero, ¿no? Después de Adrián Zen, es Morgan Quero. Morgan Quero dice que ni siquiera, ni se ha dado cuenta del botox de la presidenta. Ya está tan ciego, ¿no? Ama tanto a Dina Boluarte que ya la ve hermosa, per se. Y él cree, pues, que es Alicia en el país de las maravillas. Estamos todos locos, no lo sé. Pero Morgan Quero, eso sí tengo que reconocer, es un ministro que no se corre. Y que enfrenta a los periodistas, aunque lo incomodemos. Entonces ha venido, bueno, y ha dicho que el cofre es una leyenda urbana, que las, no sé, pues, todo lo que se mete en la cara de la presidenta también son leyendas urbanas. Y ahora vamos a preguntarle qué opina de Vladimir Serrón. Vladimir Serrón ha tenido el desparpajo de ayer decir en cuarto poder que Dina Boluarte sí o sí va a ser sacada de Palacio entre abril y junio del 2025. O sea, ha dicho, ella no va a dar un discurso presidencial. Y además ha dicho que ella no le puede dar consejos porque está casi muerta. Y que más bien le va a dar la necropsia. Bien osado Vladimir Serrón, ¿no? O sea, ella la mató. O sea, él decidió. Bueno, Morgan Quero ha venido a contestar, le imagino, a Vladimir Serrón. Tengo que ir a la pausa. Dicho sea de paso, Rolo, permíteme decir que le deseo una franca recuperación al expresidente Kuczynski. Que por casualidades de la vida, hoy lo vi en la clínica. Y el presidente Kuczynski ha sufrido una caída, ¿no? Muy aparatosa. Y espero, sinceramente, que se esté recuperando. Lo he visto bastante magullado, tengo que decir. Pero bueno, espero que, por supuesto, la atención a la que le estarán dando lo saque rápidamente de esta situación. Bueno, entonces voy a la pausa y regreso con el ministro de Educación, con Morgan Quero. Dicho sea de paso, también eso es una lágrima. Tanto feriado y feriado ya me tienen harta. Ahora también hay feriado por APEC. Pobres escolares. Ya regresamos. Ah, la mención, la mención. Ya, Rolo, por favor. Rolo, rolo, rolo. Tarjeta roja. Usted ya es sordera. Escucha una cosa por otra. Sube el volumen de la radio, del televisor. Bueno, Audifon tiene la solución a su problema de audición. Tiene la mejor tecnología alemana y se ensamblan audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon se caracterizan por tener especialistas capacitados para dar el mejor servicio. Fabrican prótesis auditivas en 3D y están listas en 48 horas. Audifon está en Lima y en las principales ciudades del Perú. Las citas las puede hacer al 983-402-173. Experimente la libertad de una buena audición. Regresamos de inmediato con el ministro de Educación.